bienvenidos a todos una vez más al canal que tal chicos bueno aquí estamos otra vez esta vez vamos a hacer lo que viene siendo el clan la verdad que ya hace falta ya hace falta hacer un clan para para el grupo para el canal vaya vamos a ver este si se unen ustedes por ahí espero que todos se unan estoy la verdad en un muy buen equipo que son todos son todos vaya muy muy activos aquí como ven están los los donadores y lo que donamos y al donar como saben ganamos fichas ganamos cinco fichas por cada cofre que les ayudaremos a desbloquear y también nosotros podemos pedir ayuda al cuando abremos nuestros cofres bueno estamos en este claro verdad que como ven tiene 10 mil 600 copas aquí el líder muy buenas copas la verdad muy muy buenas copas no sé en que en que reikin esté del del top y el lo que viene siendo el el clan también está muy muy bien tiene muchas muchas copas pero bueno vamos a empezar a hacer un clan prácticamente para nosotros para el canal para que todos nos podamos unar y podamos aquí jugar en dúos y prácticamente también se va a poder jugar en tríos y es que le hacen la actualización por ahí está que está próximamente pero aún no lo han hecho bueno vamos a abandonar el clan chicos vamos a abandonar el clan la verdad que es un muy buen clan pero bueno vamos a tenemos que hacer un un clan para el canal vamos a abandonar el clan como ven hay uno de 13 mil 200 copas joder ahí hay muy buenos jugadores la verdad hay muy buenos jugadores con muy buenas copas yo como ven ahí estoy con mis 7 mil 498 copas y bueno chicos la verdad no se diga más vamos a abandonar este clan abandonado con éxito bueno ahora se viene la parte la parte en la que vamos a crear el clan qué nombre le vamos a poner yo creo que le vamos a poner el el nombre del pues de nuestro canal bueno chicos ahí quedó el clan vamos a poner esta bandera lo que viene siendo un corazón color rojo no un corazón yo creo que no qué manera vamos a poner color negro aquí como ven el negro que se ve muy bonito con el corazón blanco a ver vamos a ver si hay un poquito más de insignias bueno quizá una calavera por aquí que se va a ver bueno me ha encantado esa calavera con blanco y negro la voy a dejar y bueno el clan va a estar abierto chicos para todos no va a haber un límite de trofeos para entrar así que el que quiera entrar puede entrar desde ya ya después vamos a ir viendo si vamos haciendo cambio en el clan para ir aumentando nuestros trofeos o a ver qué a ver qué chicos bueno ahí está el clan los invito a unirse chicos aquí todos son bienvenidos como ven yo actualmente tengo 7440 copas partidas ganadas 1999 casi andamos en las 200 y también les vengo a hacer lo que viene siendo unas batallas chicos con lo que viene siendo el delfín el delfín no el tiburón perdón es que se llama fin y casi acaba como delfín bueno vamos a hacer unas batallas con fin por aquí tenemos una caja que podemos abrir vamos a abrirla por aquí no sale nada chicos en las cajas de plata prácticamente salen personajes los personajes prácticamente salen de oro en adelante y como ven aquí acabo de abrir la caja voy a poner aquí para que vean lo que viene siendo a fin con sus 434 trofeos prácticamente en falta solamente la tortuga la tortuga shelly para tener a todos mis mis guerreros a todos mis personajes la verdad que me ha salido también en oferta chicos en la tienda me la ponen a cada rato hay como tentación por 1500 gemas y yo no quiero comprarla voy a esperar a ver si en algún futuro me sale por ahí en un lo que viene siendo en los en los cofres ya que al solamente faltar un personaje no dudo que vaya a ser difícil la verdad no creo que vaya a ser difícil y bueno chicos como ven bruce es mi mejor mi mejor guerrero pero vamos a jugar ahora con fin vamos a ver qué tal nos va chicos la verdad no les prometo ganar las victorias simplemente es para ver qué tal está este personaje qué tal nos va con él como ven también es muy importante chicos no sé si ustedes sepan el rango en lo que en lo que tenemos el personaje es muy importante también los las copas que tengamos y bueno chicos vamos a empezar quedamos aquí primero yo les recomiendo armarse como siempre armarnos nos armamos aquí viene nits nits le tira una mordida pero le hierro bueno aquí vamos a ver si podemos encontrar otra arma está una escopeta de plata pero por ahí anda nits que nos puede nos puede matar vamos a agarrar también botiquines chicos vamos a agarrar aquí la la bomba y vamos a tratar de agarrar un botiquín por ahí por si queremos recuperar nuestra vida también tengo incluido lo que viene siendo en en fin el hueso ese que nos regenera la vida una muy muy buena opción por si queremos ponérsela ahí a nuestros personajes la verdad que es muy buena pero si cuesta algo para que salga bueno por aquí no encontramos a nadie vamos a ver vamos más para adelante seguimos el agua el agua es donde más nos vamos a mover más rápidamente yo les también les recomiendo que cuando jueguen con fin caigan principalmente en el agua si tienen a fin en un nivel alto pues no creo que sea tan necesario ya que yo he jugado contra jugadores que tienen a fin en nivel 12 y la verdad que me han matado de una sola mordida de una sola mordida me han matado es muy bueno cuando lo podamos rankear la verdad pero por el momento solamente lo tenemos en en el rango número 5 bueno aquí viene nits y vamos a tratar de derrotar a nits vamos a tirar la mordida le damos y recuperamos vida y aquí lo mata creo que lo mata si lo mató larry no nos dieron a nosotros el kill no nos dieron la muerte de de nits como ven chicos por aquí anda nits y anda molly matamos a molly vamos a agarrar no podemos agarrarlo porque tenemos los dos pero si vamos a poder agarrar la escopeta plata como ven ahí nits está nivel 6 me lleva de nivel pero él agarró el botiguín me lo ganó me lo ganó ya que nits es muy rápido chicos es muy rápido tiene unas manos muy pero muy ágiles es muy ágil es muy ágil y como ven por ahí se me ha hecho difícil llegarle pero vamos a ver si lo podemos matar y vale chicos lo matamos vamos a agarrar el botiguín estamos ahora en el top 5 en el top 5 llevamos 3 muertes 3 kills y no está mal no está mal para hacer nuestra primera partida no está mal vamos a decirlo vamos a ver por aquí luego por aquí nos sale de infraganti chicos y nos acaban matando también es muy importante chicos reventar por ahí cuando vean los los barriles ya que por ahí se esconden los personajes se dan se esconden muchas veces por ahí le damos vale y ya tenemos poca vida vamos a ver si podemos por aquí aquí la cría la cría de de molly chicos mero mero nos viene molestando nos muerde y al momento de disparar también fallamos mucho porque se nos atraviesa en medio y no le damos a molly sino que le damos a la cría por aquí anda alguien solamente quedan 4 estamos en el top 4 actualmente ya son buenas las copas que nos den vamos a ver vamos a ver no tengo botiquín chicos solamente puedo quedarme parado pero si me quedo parado para recuperar vida no es prudente quedarme parado ahorita porque por ahí andan los enemigos bueno ahí viene nits viene nits aquí me sale otro nits chicos derrotamos este nits vamos a ver si agarramos el botiquín y vamos a usarlo luego luego vamos por la escopeta no no chicos la ambición la ambición nos ha matado porque quisimos ir por esa escopeta y nos han matado quedamos en el top 3 no está nada mal tampoco nos dan 18 trofeos 5 monedas trofeos para fin vale chicos vamos a hacer otra batalla vamos aquí a buscar a ver a ver a dónde nos mandan bueno chicos yo creo que es muy necesario ya que el juego se actualice y pongan nuevos mapas ya que el mapa la verdad llega a aburrir un poco necesitamos ver nuevos mapas nuevos mapas por ahí que nos haga sentir el juego diferente vamos a armarnos por ahí viene bruce que es a nivel 3 no hubiera sido tan difícil para matarlo chicos pero pero no yo voy a agarrar primero la bomba como ven ahí shelly yo creo que no tiene ningún ningún arma todavía por eso es de que solamente se está escabullendo si no ya me hubiera dado al frente y yo por molestar vamos vamos a tratar de matarla chicos si gerré la mordida gerré la mordida y vamos a hacernos por acá porque si nos tiran la bomba nos va a quitar vida y al momento de que de que queramos agarrar el botiguín no nos va a servir de nada simplemente para recuperar la vida vamos por vamos por shelly bueno ya matamos a shelly nivel 4 aquí es una escopeta de plata vamos por la escopeta de plata aquí sale otro guardia y la verdad que chicos también los guardias alcanzan a molestar un poco porque si nos alcanzan a pegar nos alcanzan a hacer daño y nos bajan vida y en especial el guardia legendario chicos que como saben hace más daño porque es el que trae el arma legendaria vamos a irnos de vuelta para acá y nos metemos al agua somos el pez en el agua y hay que aprovechar eso porque el agua es la que nos da la ventaja de movilidad aquí vamos con duque duque avienta el rugido y la verdad que duque no dan el blanco yo tengo duque chicos y la verdad que es uno de los personajes que me ha defraudado un poquito o sea en el sentido de que no es lo que yo me imaginaba yo esperaba un duque ya que es prácticamente la portada del juego muy muy potente y a mí en lo particular me ha decepcionado lo tengo por ahí en el nivel creo que es 5 aquí vamos por otra shelly y bueno me está disparando y yo como ven necesito esperar que recarguen también mis armas tiro una bomba la escopeta no recarga vamos a tirar la escopeta puedo tirar la mordida y no sé si le ha quedado pero no le hice nada de daño chicos no le hice nada de daño y por ahí shelly shelly se pone shelly se pone rebelde vamos a agarrar aquí nos recuperamos y vale de un escopetazo la matamos agarramos el botiguín y agarramos el otro que también nos da vida nos da vida pero nos da solamente un cuadrito pero ese cuadrito tarda mucho rato en bajárselos chicos por ahí está un botiquín vamos a ver si lo podemos agarrar vamos a agarrar el botiquín por aquí viene un nits vamos detrás de él por aquí anda también molly por aquí anda también molly anda el canguro por ahí o creo que era nits el que andaba no era no era nits sino el canguro me equivoqué vale chicos por aquí solamente quedamos 5 otra vez 5 personajes vamos a ver si nos podemos matar a le pegamos y no se muere no se muere joder no hace tanto daño que digamos nuestra lanza como ven aquí la cría mero mero nos estorba nos estorba demasiado y vamos a ver si podemos ahora si bueno es que viene nits detrás de nosotros vamos a avanzar y por aquí está larry larry con sus bombas y matamos a larry vaya se ha llenado de armas de armas de oro aquí y vamos a traverse agarramos la bomba a ver si no nos matan por ambiciosos otra vez hace payanits hace payanits y déjame agarrar la bomba tenemos dos botiquines chicos tenemos dos botiquines y aquí nos hemos confundido un poquito nos hemos confundido un poquito porque al dispararle yo le quería disparar a nits y como estaba bruce adentro de la casa el disparo fue para bruce que no le hicimos prácticamente nada solamente quedamos yo y bruce chicos quedamos solamente yo y bruce de el mismo nivel 5 5 de nivel me viene atacando y yo también tengo que tirar la mordida tengo que tratar de matarlo como ven por ahí joder va a ser difícil matar a bruce y nos encontramos cuerpo a cuerpo con él se mete a la casa vamos vamos a hacerle cara vamos a ver si le hacemos cara por aquí vamos a tirar una bomba primero creo que le hemos pegado con la bomba y ahí viene nos anima trae el arma legendaria también chicos hay que decirlo como ven aquí me hago barril me explota y el barril me cubre un poquito aquí aquí no me alcanza a dar tenemos él tiene más vida que yo prácticamente porque como saben bruce es un tanque es un tanque tiene mucha resistencia tiene mucha vida vamos a recuperar vida chicos como les digo aquí con lo que yo lo he equipado a fin es para recuperar vida pero viene el fuego no podemos estar parados tanto tiempo aquí así que tenemos que hacernos para adelante ahí también viene el fuego el fuego se me pone más a mí y ya que él trae la bomba legendaria me va a perjudicar más a mí vamos a ver necesitamos darle unos pedazos y a ver si lo matamos vamos a hacer para adelante y nos acaban matando quedamos en el lugar número 2 tampoco es que esté tan mal chicos tampoco es que esté tan mal un lugar número 2 vale vamos a jugar otra partida chicos otra partida es que es de verdad que uno se envicia se envicia en este juego al menos a mí si me envicia me atrapa aquí me quedo atrapado un buen rato jugando y también subiendo de copas ya que principalmente lo que quiero ir subiendo de copas para que no me bajen ya que ahorita estoy en la posición número 3 de mi país de méxico 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 lindo y querido vamos por la bomba y vamos a tratar de ganar una primer partida joder ya estoy que si gano y que no gano está en nivel 3 bruce no va a ser tan difícil para matarlo pero trae esa cosa que se sumereja al agua y la verdad que no le hace nada de daño ningún arma abajo del agua y como ven se me escabulle nuevamente se mete el agua vamos a esperar vamos a meter la bomba en cuanto salga estoy en el agua no se puede vamos a esperar ahí está salió salió antes la mordida y se muere la mordida y se muere se alcanza a meter bruce bruce el nadado aquí se le arrima otro bruce aquí viene otro bruce tratando de matarlo también ya se nos va a dificultar si no lo matamos ahí lo matamos vamos por el botiquín rápidamente el botiquín y la otra cosa que no sé cómo se llama que es como un botiquín también que nos da un poquito de vida vamos por la bomba la bomba de plata vamos a agarrar la bomba de plata vamos a agarrar otro botiquín y por ahí anda por ahí anda bruce de nivel 5 que ya trae muy poca vida vamos a ver si lo podemos matar chicos vamos a ver si lo podemos matar creo que ya lo mató nits bueno yo le tiro la mordida nits le hago mucho daño con la mordida la mordida de fin la verdad que hace mucho daño como les digo chicos y lo tienen rankeado en un lugar en un nivel más alto la verdad que les va les va a servir muy pero muy bien con la pura mordida van a hacer mucho daño y chicos también ojalá y arreglen esto de que no nos enfrenten a rivales más más difíciles o un nivel más alto cuando juguemos con un personaje de nivel bajo ya que va a ser difícil subirlo de copas yo digo que por ejemplo si jugamos con un personaje con un nivel 3 nos deberían de poner personajes máximo nivel 5 sería algo equilibrado pero nos ponen personajes hasta de nivel 8 que prácticamente con un golpe nos vienen matando chicos y eso se hace muy pero muy cruel porque da mucho mucho coraje que nos maten de un solo golpe nos hacen ver súper súper noobs ahí va larry larry se nos desaparece y a dónde va larry bueno si lo podemos agarrar por aquí vamos a agarrar vamos a cambiar nuestra lanza agarramos una plata el botiquín no lo puedo agarrar porque ya tengo dos vamos por bruce viene la tortuga atrás de bruce estamos en el nivel no yo me voy yo me voy porque se poderosa la shelly y vamos por bruce vamos a ver si podemos ganar a bruce 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 cálmate bruce calmadito ya bruce prácticamente eres mío bruce te quito vida pero tienes demasiada vida bomb escopetazo y muere muere bruce quedamos tres en la partida vamos por el otro botiquín agarramos el otro botiquín necesitamos otro vamos a ver si lo podemos agarrar a ver si no nos gana shelly shelly nivel 3 va a sacar shelly pone su caparazón eso la verdad le sirve muy bien a shelly y no nos deja agarrar el botiquín chicos y nos no lo ganó nos ganó el botiquín no puedo creerlo y bueno y viene otra shelly chicos aquí hay buena y está la arma legendaria vamos a ver no creo ni que la vaya a agarrar la arma legendaria porque no no la maté con la mordida iba a decir porque la iba a matar con la mordida pero no la alcancé a matar pongo una defensa aquí porque como saben tiene un largo alcance y chicos chicos necesito agarrar la arma legendaria y no no alcanzamos a agarrar la legendaria no la ganó no la ganó la tortuga pero hemos ganado la partida chicos primer lugar primer lugar chicos bueno chicos yo creo que el vídeo ha estado bien no ha estado mal esto va a ser todo por el por el día de hoy bueno unas en al clan chicos que ese es el único objetivo por el que he creado el clan para nosotros para que nos podamos unir tengo aquí cosas en la tienda gratis que hay gratis bueno nos acaban de poner ofertas nuevas chicos que tenemos gratis la bomba claro gratis hasta gratis hasta el tren me llevo y es muy importante chicos comprarlos los potenciadores de cada personaje aunque cuesten con monedas vaya porque es muy importante eso es lo que les da el nivel a los personajes eso es lo que los hace ser más fuertes yo de verdad les recomiendo que compren cada vez que van a la tienda los objetos ya que son por monedas claro está que si tienen monedas chicos de verdad que yo espero aquí me faltan poquitas monedas pero vamos a gastar un cuantos diamantes para comprar las monedas yo de verdad espero chicos que el vídeo les haya gustado que les haya encantado que se le hayan pasado bien mirando este vídeo si es así por favor regálame un me gusta y deja tu comentario ahí abajo que te pareció el vídeo y si te piensas unir a nuestra alianza a nuestro clan que esperemos que vaya mejorando con el tiempo comprar monedas vamos a comprar otras con 88 lo mejoramos a fin ya en potencia 6 y chicos yo me despido nos vemos hasta la próxima adiós ahí con el fin que parece perro adiós chicos